Dani Romero Todo se llama Arrake Como todos agachan Tú sabes Y a mi me gusta cuando te mueves así Cuando mueves la cabeza Cuando te saca Cuando te saca Cuando te saca Cuando mueves la cabeza Y a mi me gusta cuando te mueves así Cuando mueves la cabeza Cuando te sacas A mi poquito a poquito me besas Y venga agáchate, agáchate, agáchate Y venga agáchate, agáchate, agáchate Y venga no te voy a Hola amigos, soy Charly Rodríguez Y os espero este 11 de agosto En la Sala Crepúsculo Canilla Festival No te lo pierdas que la vamos a liar muy gorda Nos vemos Amor de primavera Voy a darte motivos Para que así tú me quieras Y poder bailar Juntos toda la noche Y no parar de gritar Yeah yeah Que, que me enamoré Que, que me enamoré Que, que me enamoré Sin saber po' Que que me enamoré, que que me enamoré, que que me enamoré Yeah, 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 oh, oh